R.C.D.S. Productions R.C.D.S. R.C.D.S. Preguntándome qué es lo que pasa, tengo una mata pariendo cuatro en casa, porque yo sigo la calle flow por la gacha, ustedes con sus ojos, viendo su casa. Ahora lo que tú dices es bellaca, no te gusta la colombiana, si tú es verdad, no te le des vaca, tenemos la vaca, es como un pelotero, tú que la sacas. El bello de Anzaló, yo por todo lo que Dios me dio, a la mujer es bello, mira como yo le doy. Yo la como así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. Ahora dale. El bello de Anzaló, yo por todo lo que Dios me dio, a la mujer es bello, mira como yo le doy. Yo la como así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. Ahora dale. Te voy. Preguntándome qué es lo que pasa, tengo una mata pariendo cuatro en casa, porque yo sigo la calle flow por la gacha, ustedes con sus ojos, viendo su casa. El bello de Anzaló, yo por todo lo que Dios me dio, a la mujer es bello, a la mujer es bello, mira como yo le doy. Yo la como así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. R.C.D.S. Producción. R.C.D.S. 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 ¡Gracias!